Como Javier estaba totalmente ilusionado con Brenda en poder tener una oportunidad con ella, resulta que él mismo pues le brindó la posibilidad de que Brenda revisara la computadora de Sebastián y esto claro está con hacerle fraude al trabajo de Sebastián. Resulta que ya en el día de mañana estaremos viendo de que luego de que Javier le juró a Brenda de que le quitaría su apoyo y sobre todo pues de que le confesaría la verdad a Sebastián, así será ya que precisamente en el día de mañana Sebastián se estaría enterando de que Brenda estuvo revisando pues la computadora de este y sobre todo que revisó todas sus informaciones de su trabajo y sobre todo saboteó el trabajo que éste había hecho. En ese preciso momento Sebastián estaría tomando la decisión pues de pedirla definitivamente. Esto quiere decir de que el plan de Adrián y de Brenda estaría llegando a su final con hacerle la pide imposible a Sebastián y pues gracias a Javier el cual le estaría revelando toda la verdad éste tendría un gran problema ya que precisamente Adrián estaría buscando vengarse de éste y como ustedes sabrán pues la vida del mismo estaría corriendo peligro. Para ejemplo te invito a que te suscribas y nos dejes tus likes si esta telenovela te está gustando. Déjanos tu comentario aquí debajo.